Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este canal de YouTube de UniNorte Académico. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante para todos los estudiantes de la comunidad UniNorte. Mi nombre es Cristina Mortegui Oliver, soy estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo semestre y por eso estoy aquí hoy, para hablar con ustedes y con profesores que respetamos mucho y que queremos mucho ya que ellos nos estarán hablando sobre cómo vamos a hacer para seguir construyendo nuestros sueños y seguir construyendo nuestras metas de acuerdo a todo lo que está sucediendo en este momento, en esta situación global tan particular, pero nosotros como estudiantes tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas que hemos estado haciendo últimamente y precisamente para eso hemos abierto este espacio al que les doy a todos ustedes la bienvenida. Hoy contaremos con la presencia y vamos a hablar con personas muy importantes de nuestra comunidad que nos estarán aclarando muchísimas dudas y nos estarán contando un poco más de cómo va a ser este semestre académico que se aproxima. Les quiero contar que las personas que van a estar el día de hoy aquí en este momento serán el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, Alberto de Castro, que nos acompañará en unos minutos. También estaremos con la directora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, Nancy Gómez, y los profesores del Departamento, Alberto Martínez y Alfredo Zabá. Ellos estarán aquí con nosotros aclarando muchísimas preguntas, pero antes de empezar y antes de que ustedes los saluden, vamos a esperar un minutico muy corto para que más personas se conecten, para que ustedes puedan en este momento compartir este link de YouTube con todos sus compañeros, pueden enviarlo a sus amigos, pueden enviarlo por grupos de WhatsApp de distintas materias para que en este momento ingresen y por supuesto puedan escribir todas sus preguntas al chat y aquí las resolveré. Vamos a esperar un minutico y ya vamos a empezar. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas y en contados minutos entrarán nuestros invitados para que empecemos este conversatorio. Vamos a esperar. Gracias. 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 Muy bien. Para empezar, queremos agradecerles a todos por estar aquí. Este es un conversatorio del Departamento de Comunicación Social y Periodismo en donde hablaremos sobre cómo vamos a seguir construyendo nuestros sueños y metas como estudiantes Uninorte y cómo vamos a prepararnos para el próximo semestre académico. Ahora sí, quiero que ustedes vean a nuestros panelistas en esta tarde. Le vamos a dar la bienvenida de manera muy especial a Nancy Gómez, directora de nuestro programa, al profesor Alberto Martínez y al profesor Alfredo Zabac. Profes, bienvenidos y bueno, quiero que saluden a todos los asistentes conectados y que de paso en ese saludo nos cuenten cómo ha sido para ustedes terminar ya por fin este semestre académico. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar en este cierre de semestre académico. Yo creo que una de las frases que siempre ha venido como a mi mente cuando ha llegado ahora el mes de junio era que cuando inició todo esto de la pandemia en el mes de marzo veíamos como tan lejos el momento del cierre del semestre y encontrarnos ya en este punto yo creo que es una gran satisfacción para todos nosotros, para todos los profesores y estoy segura que también para los estudiantes. Ayer se los decía a mis estudiantes de teoría de la comunicación que tienen que sentirse súper orgullosos y realmente vencedores de un semestre que fue bastante atípico. Entonces yo creo que es una gran realización sentir que llegamos a este punto del semestre y que lo pudimos hacer. Así es. Muchas gracias Nancy y bienvenida a este espacio. Queremos saludar también ahora al profe Alberto Martínez. Bienvenido. Hola Cristi, hola Nancy, hola a todos que están conectados. Abrazo para Alfred, mi compañero de panel de esta tarde junto con Nancy. Bueno, estamos terminando un periodo atípico en la vida de uno como docente. Un momento que representó muchísimos desafíos, muchos miedos al comienzo. Estábamos muertos del pánico, tenemos que confesarlo. Pero hoy podemos hablar de una experiencia muy satisfactoria, que dejó muchos aprendizajes y que seguramente va a cambiar no solo la vida de la educación, sino también la vida de quienes nos estamos dedicando al oficio de enseñar. Esto y bueno, ahora queremos escuchar al profe Alfredo Zavac. Bienvenido. Hola Cristi, un gusto poder compartir contigo y con todos los, con todos los, la audiencia que tenemos a esta hora conectados. Un saludo por supuesto muy especial a la jefe, a la profe Nancy, al profe Alberto Martínez, a Estefanía que está, que está también pendiente. Un saludo especial a Ricardo Vitorino, que es quien es nuestro webmaster detrás de esta transmisión. Y bueno, la verdad es que, como lo comentaba ahora el profesor Alberto, si hubiéramos vaticinado a inicios de septiembre, cómo iba a terminar, tal vez nos hubieran amarrado una camisa de fuerza. Ha sido, bueno, complicado. Se han dicho muchas, muchas palabras que de pronto se terminan volviendo lugares comunes alrededor de, por ejemplo, reinventarse, resiliencia y un montón de res. Yo creo que al final un trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, pero sobre todo de los estudiantes, el cariño que le pusieron, las ganas que trabajamos conjuntamente, la intención de salir adelante y terminamos sacando un semestre que sin duda, literalmente hablando, será inolvidable. Pero bueno, aprendimos, aprendimos todos. Pudimos ajustar muchas cosas, darnos cuenta que podemos hacer cosas mejor, que tal vez este periodo ha servido para darnos cuenta que no necesariamente hay una sola manera de hacer las cosas, sino que podemos buscar con mucha creatividad otras posibilidades. Así que, bienvenido a todo eso y bienvenido a lo que viene. Vamos a afrontarlo con muchas ganas. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar de manera oficial este conversatorio, que va a estar basado principalmente en muchas preguntas que los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de varios semestres nos estuvieron escribiendo a través de nuestras redes sociales. Aprovecho para invitarlos a todos a que se conecten a través de nuestras redes. Aparecemos como arroba consocum en Instagram, en Twitter y también nos pueden buscar en todas las plataformas. Entonces, estos estudiantes nos estuvieron preguntando muchas cosas y para iniciar yo sí quisiera que Nancy nos contara. ¿Ha sido verdaderamente un reto pasar de las clases presenciales a la modalidad remota? Nancy, creo que no te estamos escuchando. Vamos a prender el micrófono, por favor. Estas son cosas que pasan todo el tiempo en las clases virtuales. Total, el micrófono ya lleva un medio discurso y el micrófono silenciado. No, pues estaba diciendo que, claro, esa pregunta es como el corazón de todo este proceso que hemos estado viviendo durante estos meses, casi tres meses del tema de pasar a las clases remotas y coincido mucho con Alberto y que cuando empezó todo este proceso estábamos realmente todos muy asustados y hay que reconocerlo, ¿no? Miedo sentíamos de cómo íbamos a sacar adelante este reto. Sin embargo, yo creo que parte de lo que nos ha llevado a tener como una experiencia exitosa en el departamento y tengo que resaltarlo y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, ha sido la buena actitud y disposición de los profesores del departamento. Yo creo que cada vez que pedíamos algo, cada vez que les hacíamos sugerencias sobre el tema de la virtualidad, de cómo llevarlo a cabo, siempre estuvieron dispuestos, ¿no? Siempre tenían alguna idea, siempre tenían la mejor actitud y yo creo que eso fue, digamos, uno de los elementos que hizo mucho más fácil y que nos fue acercando cada vez más a las metas. Entonces, hubo un nivel de compromiso muy alto de parte de los profesores y desde luego, en general, con todos los errores que pudimos en algún momento cometer, porque obviamente sabemos que esto fue todo un proceso de aprendizaje, los estudiantes valoraron mucho eso y muchos se ajustaron y los que tuvieron algunas dificultades, y también quiero resaltar allí la labor de Estefanía, nuestra coordinadora de programa. Estefanía se conocía todos los casos, me los transmití a mí e íbamos caminando como de la mano con los estudiantes. Entonces, digamos que se convirtió realmente un acompañamiento, me atrevería a decir yo, de uno a uno de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso fue parte de lo que nos ayudó a sacar adelante este reto. Muchas gracias, Nancy. Aquí hay una de las personas que está conectada live, es Sheila Coba Cantillo, le enviamos un saludo. Y ella nos dice, gracias a todos los profes que hacen su mayor esfuerzo adaptándose a las nuevas dinámicas. Precisamente eso ha sido este reto, adaptarse a las nuevas dinámicas. Y por eso quisiera que nos contara un poco, Alberto, acerca de esto y cómo fue la transición entre lo presencial y lo virtual. Bueno, como decía, con mucho nerviosismo, los profesores jóvenes y viejos hacíamos parte de una generación que solo entendíamos la educación cuando podíamos mirar a los ojos a nuestros estudiantes, cuando podíamos comprobar que evidentemente estaban prestando atención, cuando podíamos verificar que no se copiaban en clase, cuando podíamos verificar que participaban en el debate y entonces hacían construcciones a partir del discurso que nosotros estábamos transmitiendo. Con la virtualidad se sacudieron muchos de nuestros paradigmas y empezamos a entender que la educación no solo se construye en la presencialidad con el estudiante. Se puede construir en la distancia siempre que haya un proceso claro, transparente, decidido, que haya la vocación del docente, que haya la vocación del maestro. Lo que yo he dicho después de revisar esta experiencia en las tertulias con mis compañeros es que al final el buen maestro no lo prueba la relación física con el estudiante, sino la posibilidad vigorosa, robusta, de poder construir con él, con el estudiante, un conocimiento esencial para su vida y su proyecto de vida profesional. Porque buena parte de lo que aprendimos también con todo esto es que no es el profesor el sujeto que imparte un saber infinito y exquisito, porque al fin y al cabo el estudiante también lo puede construir. Bueno, al rodar ese paradigma también asumimos al estudiante como un co-constructor de ese conocimiento. De manera que ahora éramos dos, ellos y nosotros, intentando empujar este barco, remar este barco para un puerto muy seguro. Al final era un poco eso, si me permiten seguir con el símil. Ese barco del conocimiento estaba en el mar, creíamos nosotros que conducido a un puerto seguro, pero a larga siempre estaba como a la deriva, porque nada nos garantizaba a nosotros que esos tripulantes de la embarcación estaban atendiendo las instrucciones nuestras y que estaban siguiendo un poco esa carta de navegación que teníamos. Fíjense que en la distancia, en la posibilidad de una interacción sin presencia física, logramos comprobar, al menos en mi caso, que sí se podía remar para el mismo lado y que al final esos tripulantes no eran unos sujetos accesorios en la tripulación del barco, en la proa del barco, sino que eran sujetos muy activos que podían también sugerirme cosas, sugerirle cosas a ese que fungía como capitán, porque al fin y al cabo capitanes éramos todos los que estábamos ahí, profesores y estudiantes. Y eso fue lo que realmente pasó. Descubrimos que el estudiante es un gran tripulante del conocimiento y decidimos navegar con ellos. Así es, profe. Definitivamente ha sido toda una dinámica que ha cambiado, tanto para los profesores, pero también para nosotros como estudiantes. Y precisamente usted, desde su materia de periodismo, ha podido hacer y ha podido llevar esa dinámica nueva y ha podido adaptarse. Precisamente hablando de periodismo, quiero saludar en este momento a dos profesores que también están conectados con nosotros. Son ellos el profe Javier Franco y el profe Juan Pablo Ferro, a quienes saludamos con mucho cariño. Pero ahora nos vamos a otro ámbito de la comunicación y es los audiovisuales. Para eso quiero que el profe Alfredo Zabac nos cuente cómo ha sido ese reto de emigrar desde lo presencial a lo virtual, sobre todo en una materia que sabemos que debe tener ese carácter presencial en su mayoría para poder llevarse a cabo como estábamos acostumbrados. Bueno, indudablemente cuando recibimos la información en la universidad de que tenemos un periodo de transición para adaptarnos a lo remoto, el primer momento, tal como lo comentaba Alberto, fue como de pánico. Bueno, ¿y ahora qué? Digamos, en la asignatura que tradicionalmente he dictado yo de medios audiovisuales 5, donde el trabajo es producción periodística multicámara en el estudio de televisión y estar haciendo directos, simulación de directos de noticias, de entrevistas, de salir a la calle, estar produciendo material audiovisual noticioso junto con las demás materias de realización de medios, documental, cortometraje, que también por supuesto implica trabajo en exteriores con equipos y que ahora no había ni exteriores ni mucha posibilidad de equipos. Pues obviamente el primer momento fue bueno, ¿y aquí qué hacemos? Pero también es cierto que los tiempos cambiaron para todos y el periodismo se ha seguido haciendo a pesar de las restricciones con que aún de todas maneras como sociedad nos tenemos que afrontar y asumir para que esta enfermedad, esta pandemia se controle. Igual el periodismo se ha seguido haciendo, el periodismo en este caso audiovisual ha tenido que trabajar con mucho material de archivo, aprovechar las redes sociales, la tecnología digital tal y como lo estamos haciendo ahora, para entrar en contacto con la fuente, para poder grabar, hacer entrevistas, para compartirse material. Así que lo que hicimos fue adaptarnos, ver qué estaba pasando en el mundo y adaptarnos a efectivamente no nos podemos detener, sino que tenemos que acomodarnos y entender cómo es que está en realidad funcionando en este caso la producción de informativos, la producción de noticiosos. Entonces, pues se trabajó así, aprovechamos precisamente la posibilidad que la tecnología nos ofrecía, aprovechamos igualmente muchas aplicaciones que podemos tener en los dispositivos móviles. Miren, yo les insisto, aprovecho, les insisto jóvenes colegas, esto es más que un dispositivo como para poder hablar por teléfono, que es lo último que uno hace por un móvil ahora, y para whatsappear, tuitear y hacer los selfies y ponernas en Instagram. Esto para un comunicador social es una herramienta de trabajo. Y cada vez más hay aplicaciones para poder grabar audio de buena calidad, video de buena calidad, editar aquí mismo, procesar texto. Hay hasta aplicaciones que permiten hacer Chrome aquí, que tienes hasta un teleprompter incorporado en tu mismo dispositivo móvil. Y así está pasando en el mundo. Por lo tanto, la idea es que incluso ustedes saben que lo estábamos haciendo ya en clase, incluso en clases con la profesora Andrea Cancino, y si no estoy mal, el profesor Sergio de Lima también, incorporando cada vez más la idea del mollo, del mobile journalism, para precisamente trabajar tal y como está pasando en el resto del mundo. Así que, asumido eso, empezamos a trabajar con esa intención y lo pudimos sacar adelante. De hecho, en estos días que hemos estado calificando los exámenes finales y los trabajos de los estudiantes, uno mismo se empieza a dar cuenta, mira, esto lo podemos hacer mejor si incorporamos este conocimiento. Este trabajo de aquí, si reforzamos estas competencias, puede resultar mejor. Ya incluso uno está pensando en el otro semestre cómo aprovechar la experiencia de este para que las cosas queden mejor. Así que, indudablemente, hubo un inicial momento de pánico. No voy a negar que hay ciertas cosas, ciertos, digamos, componentes de la producción que nos quedaron pendientes, pero que en algún momento los haremos como talleres intensivos, pero que en últimas logramos acomodarnos a la situación y nos fuimos inferiores al reto. Eso en todas las asignaturas del área audiovisual. Yo particularmente, pues, quedé muy contento. Así es, profe. Y bueno, nos seguimos enfocando en lo que fue ese reto. Ahora yo quisiera que todos ustedes me contaran de ese reto, qué beneficios, qué enseñanzas, qué aprendizajes podemos identificar. ¿Qué es todo eso bueno que a ustedes les ha dejado este momento? Nancy, cuéntame. Bueno, yo creo que uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido, y bueno, yo en personal a lo que más me he enfrentado es, bueno, siempre uno está hablando como del papel, del rol que uno tiene como docente, del rol que tienen los estudiantes. Y bueno, siempre quiere hacer como del aprendizaje un proceso interactivo y en doble vía, ¿no? Y de alguna manera el salón de clase ayuda y facilita que esto sea así. Pero yo creo que ahora en los ambientes virtuales nos hemos convencido de eso, que definitivamente la interactividad es necesaria, que la autonomía hay que dársela también al estudiante, que el estudiante de alguna manera es protagonista en el proceso de aprendizaje y que nosotros como profesores, como funcionarios, como docentes, como investigadores también, desde luego somos unos facilitadores en ese proceso. Que nosotros no somos los protagonistas, que ellos son los protagonistas en realidad, que ellos son los que nos traen las inquietudes. Ahora veía un comentario de Anuar Satt que colocaba allí en el chat y él decía que nos dimos cuenta que realmente los estudiantes saben mucho más de tecnología de lo que nosotros podemos saber también de tecnología. Entonces, fue una oportunidad para darles a ellos el lugar que realmente ellos tienen en el proceso de aprendizaje. Y un segundo punto que quiero resaltar aquí es aprendimos a confiar más en nuestros estudiantes. Nosotros no podemos estar de casa en casa en estos momentos mirando a ver si el estudiante se copió, si no se copió, si realmente fue el quien respondió las preguntas, cómo participó, en qué circunstancias está. O sea, estamos aprendiendo y construyendo una confianza con ellos. Y esto es importantísimo porque digamos que un gran porcentaje del éxito en esta educación a distancia en lo cual nosotros tenemos que decir que no teníamos al 100% experiencia, sino que estábamos empezando a navegar un poco en este camino, es precisamente la independencia y la autonomía que el estudiante debe tener en el proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que una de las mayores enseñanzas para mí, yo creo que como directora del departamento, ha sido fundamental darle el lugar al estudiante que se merece en el proceso de aprendizaje y delegarle, reconocer la autonomía que ellos tienen y la importancia de que ellos tengan esa autonomía. Así es, profe Nancy, aquí quisiera hacer una pequeñita anotación y es que usted hablaba de la confianza y de delegar, pero desde los profesores a los estudiantes. Y mi experiencia personal, como estudiantes que también creo que desarrollamos entre nosotros mismos una confianza, desarrollamos entre nosotros mismos la capacidad de confiar en el otro para delegar tareas, para repartirnos a distancia y donde era mucho más difícil comunicarnos, poder coordinar trabajos, poder verdaderamente repartir que cada quien hiciera su parte y luego unirlas desde la lejanía y eso fue un ejercicio bastante enriquecedor para mí y sé que para muchos compañeros también de mi semestre. Pero bueno, vamos a continuar con todos esos aprendizajes. Ahora queremos escuchar a Alberto para que nos cuente cuáles han sido esas enseñanzas en medio de este gran reto. Bueno, podría hablar de una, tal vez de un par de enseñanzas personales. La primera, que era una sospecha que venía teniendo yo a lo largo del proceso y es que los profesores nos empeñamos en hablarle a los estudiantes al oído, en apelar al sentido del oído como gran vector del conocimiento y resulta que no lo es. O sea, el sentido más dispuesto para el aprendizaje es la vista. Entonces, esta virtualidad puso a prueba eso que yo venía sospechando y a fe que al final se confirmó la hipótesis. Entonces, como profesor, en la virtualidad, en la que ya uno no se puede poner, digamos, hablar tres horas, las tres horas que hablaba sin dejar que el otro respirara, planteaba utilizar otro tipo de recursos y esos fueron los que justamente buscábamos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahora al estudiante para que se entretenga, para que se divierta, para que no se aburra, para que siga aquí, para que tengamos este recurso y este otro, que vea este video, que escuche esta historia, que lea este texto? Entonces, digamos que la virtualidad me permitió a mí encontrarme con una posibilidad que venía de alguna manera acariciando con otros procesos, pero que miraba con desdén porque como profesor convencional estaba siempre allí hablándole a los estudiantes, recitándole cosas y al final no sabía si ellos, hoy lo sé, lo entendían o no, le paraban atención o no. Eso digamos que es una enseñanza personal. La otra enseñanza que tiene que ver con los estudiantes es que creíamos, y ahí sí digamos que me aparto un poco de lo que ando a la nota por ahí, creíamos que el estudiante sabía más de tecnología que nosotros, pero lo que nos encontramos es que son, en muchos casos, tan torpes como nosotros, eran tan torpes como nosotros, que eran estudiantes que evidentemente chateaban, que evidentemente interactuaban con sus padres, pero no sabían navegar, y esa es la auténtica verdad. Entonces navegar implicaba o implica saber dónde está la información, buscar esa información, cotejarla, aplicarle control de calidad, hacer chequeos de fuentes de información. Navegar implica un proceso complejo en el que nosotros empezamos a andar, y de nuevo ahí está el símil del barco, pero los estudiantes no. Y saben lo bonito de todo esto, que se dieron cuenta también ellos durante el proceso, que realmente no sabían navegar. Y déjenme contarles una cosa que hizo rodar un paradigma, los que han tenido clases conmigo no saben, yo siempre decía en clases, no trabajos en grupo. Yo no creo en los trabajos en grupo. Y me llevé una gran lección con esto. Hicimos en los cursos de periodismo 2, tercer semestre, hicimos un gran trabajo colectivo. O sea, el primer trabajo lo hicimos entre los 30 de cada salón. Y los 30 participaron e hicieron un súper trabajo. Después dividí el curso en 15. Lo dividí, digamos que, en mitades. Y sacamos dos trabajos muy buenos. Después dividimos el curso en grupos de 5 y sacamos 6 trabajos muy buenos. Y después de hacer todo este recorrido, que ahora voy a repetir en el próximo semestre, les dije, bueno, ya hicieron el trabajo en grupos de 30. Ya saben cómo esto no funciona como colchas de retazos. Ya hicieron el trabajo en 15 y se dieron cuenta que hay que interactuar muy de cerca para sacar adelante procesos. Ya hicieron el trabajo en grupos de 5. Y se dieron cuenta de los aportes que cada uno puede hacer y los no aportes que podría estar debiendo si eventualmente no tiene el compromiso que tiene. Bueno, llegó la hora de hacerlo ahora individualmente, ¿no? Entonces, el último trabajo que estoy calificando hoy, entre otras cosas, ya tengo que entregar notas dentro de poco, fue un trabajo individual. Pero fue un trabajo que se alimentó de una experiencia colectiva en la que yo no creía. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Y ahora queremos conocer la experiencia del profe Alfredo y de esos aprendizajes y esas enseñanzas a raíz de todo este semestre tan particular. Bueno, pues varias cosas. En línea con lo que estaba comentando ahora el profe Alberto, nosotros estamos viviendo ahora mismo en la sociedad de la infoxicación. Es decir, estamos intoxicados de tanta información a la que podemos acceder precisamente por lo digital. Y un aprendizaje importante es a saber escoger, a saber comparar, a saber dudar, a saber contrastar los datos de precisamente toda esa información a la que podemos acceder. Y que en estos momentos de trabajo remoto, pues estamos incluso un poco más obligados a estar más cercanos a ella que si estuviéramos de pronto con la posibilidad del contacto presencial. Es decir, si nos toca en nuestro ejercicio del periodismo, de comunicación social, de la realización audiovisual, estamos hablando de comunicación social en general. Tener que tener que acudir como acudimos a muchas fuentes que encontramos dentro de esa gran selva, esa jungla de información digital nos corresponde saber buscar, saber comparar, saber contrastar información, saber a quién prestarle más atención que a otros y sobre todo saber dudar. Y esa es una enseñanza importante en este momento. Y mira que el profe Alberto hablaba que él no creía en los trabajos del grupo y comenta su buena experiencia al respecto. Con mi caso, en mi caso particular fue como al revés. Los que han estado en mi clase en quinto semestre saben que por el trabajo en el estudio, por el trabajo de producción multicámara, es un trabajo en equipo, en donde empezamos primero con equipos de 5 a 7 y terminamos con equipos de 12 a 15 personas para poder hacer un noticiero con todo lo que se implica. Donde hay responsabilidades individuales, pero también muchas responsabilidades compartidas en lo que es precisamente una producción multicámara. Y el componente de calificación tenía tanto de individual como de colectivo. Pero ahora, pues obviamente hemos tenido que apelar a más trabajo individual, es decir, a tratar de fortalecer las competencias de los estudiantes en precisamente buscar información, procesarla, la redacción, la presentación de la misma, el apropiarse mejor de las destrezas tecnológicas para producir entonces contenidos informativos que en otro momento harán parte de ya un compilado en donde se podrá trabajar en conjunto. Entonces, este semestre en particular fue como rescatar el trabajo individual, precisamente buscando fortalecer algunas competencias. Y de todas maneras, el ejercicio final fue como una especie de mashup, es decir, de unir piezas en principio individuales, pero tratar de darles forma colectiva en una pequeña pieza de noticiero. Y también funcionó en la mayoría de los casos. Así que lo mismo, romper paradigmas, de pronto uno pensaba que en esta asignatura en particular las asignaturas de medios implicaban mucho más trabajo en equipo y de pronto había ciertas destrezas y competencias que quedaban flotando en el trabajo en equipo y resulta que no, que lo podemos hacer individual. Y para otras asignaturas donde de pronto estaban siempre enfocados en lo individual, resulta que encuentran unas posibilidades interesantes en el trabajo en equipo. Cosas que tal vez, si el semestre hubiera sido lo normal que suponíamos iba a ser por allá en febrero, no nos hubiéramos dado cuenta. Así que igual, chévere aprender, chévere darse cuenta de que hay otras maneras de hacer las cosas. Así que, bien, vamos a aprender de todo esto. Sigamos con esas ganas de aprender de todo esto. Así es, profe. Sigamos aprendiendo y esa es la idea de este conversatorio, que averigüemos cómo podemos seguir aprendiendo y construyendo sueños para el próximo semestre, para que sigamos alcanzando todas nuestras metas como estudiantes. En este momento quiero aprovechar para saludar a todas las personas que están conectadas, agradecerles y recordarles que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios aquí también. Y, por supuesto, saludar de manera muy especial a varios profes de UNINORTE de Comunicación Social que nos están viendo. Ellos son Anuar Sack, también al profesor Jair Vega, Juan Camilo Ferro, Jimmy Corrales, Lucy Erazo y Carmen Viveros. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Y a continuación, aunque ya ustedes lo tocaron un poco y creo que Alberto y Alfredo ya se adelantaron un poco, yo quisiera que conversáramos con Nancy. La siguiente pregunta que han enviado los estudiantes y es muy particular es que queremos saber qué ajustes se hicieron desde sus clases particularmente y más a fondo, desde las materias en general desde el programa Nancy, cómo tuvieron que adaptar las cosas y desde las materias de Alberto y Alfredo más puntualmente, cómo cambiaron esas clases. Bueno, digamos que la primera tarea que tuvimos que hacer fue hacer como una identificación de todas las asignaturas del programa en donde cada profesor, digamos que eso fue como un trabajo como de mucha autonomía de parte de cada profesor, en donde cada profesor definiera el tipo de modalidad desde la cual iba a llevar a cabo su asignatura. ¿Eso qué quería decir? Eso quería decir si iba a ser desde la modalidad sincrónica o asincrónica, ¿no? Entonces, la decisión estaba tomada teniendo en cuenta los contenidos de las asignaturas y desde luego de qué manera cada profesor también se sentía como más cómodo y seguro llevando a cabo sus clases, ¿no? Entonces, de allí que algunos profesores privilegiaron los contenidos asincrónicos, hicieron algunos casos videos, subían su material, pero también optaron por tener algunos encuentros sincrónicos con sus estudiantes y desde luego eso tenía que llevarse a cabo dentro de los horarios regulares de las clases para evitar como todo el tema de cruces de los estudiantes, ¿no? Y los profesores que optaron por la modalidad sincrónica, pues desde luego fueron aquellos que se encontraban semana tras semana con sus estudiantes en los horarios establecidos. Entonces, digamos que el primer ajuste fue en términos de la modalidad. El llamado un poco para el segundo semestre de este año de parte de la universidad es que tengamos mayores encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes, entendiendo que de alguna manera el estudiante también extraña, desde luego, ver al profesor, tener algún contacto con el profesor, así sea obviamente mediado por el tema de la tecnología, pero desde luego los contenidos asincrónicos y colocar el material y que ese material esté disponible para el estudiante le ayudan muchísimo a los estudiantes, sobre todo para aquellos que tienen problemas de conectividad. Entonces, y aquí yo quiero como enfatizar un poco, y fue como, fuimos muy cuidadosos, y yo creo que los profesores en especial lo fueron, en tratar de seleccionar una herramienta que se ajustara a las necesidades de los estudiantes, porque, como decíamos, esto nos tomó a todos de manera imprevista y no podíamos, digamos, como hacer unas exigencias, unas demandas de parte nuestra hacia los estudiantes cuando ni ellos ni nosotros teníamos inicialmente las condiciones. Entonces, digamos que eso fue uno de los primeros aspectos que tratamos de tener en cuenta en esta transición hacia la parte remota y en cuanto a las clases, ¿no? Desde luego se ajustaron muchos de los contenidos, estoy como diciendo de manera general, ya Alfredo y Alberto pueden hablar como de ajustes particulares dentro de las áreas de periodismo y de producción, pero un poco la recomendación que nos hizo la universidad y que desde el departamento tratamos de seguir al máximo, era ajustar, ¿sí?, al máximo la parcelación, el sílabos, a todo lo que iba a suceder en las siguientes semanas, mantenerlo al máximo, pero desde luego, si había que hacer algunos cambios en las actividades, en lo que ya habíamos pedido a los estudiantes, incluso pensando en el trabajo final, se fueran haciendo de manera gradual y desde luego con continua conversación con los estudiantes. Entonces, yo creo que ese proceso de ajuste fue, yo me atrevería a decir y hablar por todos los profesores del departamento en este sentido, de manera consensuada de parte del profesor con el estudiante, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, como la gran generalidad en el proceso de ajuste. Muchas gracias, Nancy, por ilustrarnos un poco de manera general y cómo manejó el departamento este tema para la adaptación de materias. Ahora sí, yo quisiera que Alberto nos contara un poco más puntual cómo fueron esos ajustes, particularmente en la materia de periodismo. Bueno, yo creo que fueron de método, ¿no? Es que al final yo creo que la virtualidad tampoco fue una cosa tan dramática, ¿no? Como se ha querido hacer ver en algunos casos. O sea, en primer lugar, la virtualidad no sacrifica calidad, no tiene por qué sacrificar calidad. Tienes un plan de estudio como el de la Universidad del Norte, sólido, consistente, vigoroso, que dialoga con la bibliografía que es, que vincula al mundo al proceso de enseñanza. Tú no tienes por qué, digamos, sentir temores ni asustarte. Lo que nos ha gustado un poco era la transición, pero superado esto, estuvimos andando y andando muy bien, ¿no? Hay quienes creen que la virtualidad reduce la calidad del proceso y no hay tal. O sea, el profesor que tiene dificultades para enseñar lo hace frente a un computador o al lado de un tablero. O sea, la calidad no se puede medir a partir del canal. O sea, la calidad tiene que medirse a partir de otra serie de atributos que, por supuesto, salieron a la vista, salieron a reducir cuando empezamos toda esta transición. Entonces, yo no cambié mi plan de estudio. Mi plan de estudio era el mismo. Lo que cambié fue el método para hacer cumplir ese plan de estudio. Entonces, ¿qué hacía con mis estudiantes? Primero nos comunicábamos a través de WhatsApp. Teníamos un grupo en WhatsApp. Ahí hablábamos. Los primeros minutos conversábamos ahí. Y les contaba qué íbamos a hacer en la clase. Les subía un material que íbamos a utilizar, lecturas, videos. Y ellos, digamos, que acompañaban el proceso luego cuando nos conectábamos a través de Google Meet. Y teníamos la presentación que también se la mandaba al correo o al grupo de WhatsApp. Parábamos en algún momento y lo hacíamos no por un descanso obligado de una circunstancia que no conocíamos, sino porque, digamos, que el proceso lo determina, se lo exige. Un estudio de la Universidad de Tokio dice que la efectividad de un proceso de enseñanza virtual no puede exceder en tiempo más de 30 minutos. Entre 15 y 30 minutos hay asertividad, hay efectividad. Hay que parar. Y hay que parar no para irnos. Y bueno, hasta aquí llegamos. No, hay que parar para refrescarnos un poco. Hagan la lectura que tienen ahí. Revisen este caso. Vean este video. Vayan a tal sitio. Hagan esta búsqueda y nos encontramos en 15 minutos. Y en 15 minutos otra vez estábamos allí. Bueno, ¿y qué encontraron? ¿Qué vieron? Debatamos un poco y seguíamos como con esa dinámica. Si hay un cambio en el método que yo usé, que yo apliqué, es el método del caso. Es decir, de repente ahora hubo más casos porque necesitaba como que ellos se pusieran frente a un espejo que yo no era capaz por la falta de presencialidad de mostrarles. Entonces, vean lo que les estoy diciendo en este caso. Hagan esta lectura. Vean este video. Y luego lo debatíamos. Y fue una experiencia, en verdad, muy enriquecedora. Todo esto para decir que la virtualidad, desde mi perspectiva, de ninguna manera espantó elementos de calidad en el proceso de formación. Por el contrario, lo reafirmó. Porque en la universidad teníamos muy buenos maestros y teníamos unos planes de estudios sólidos y vigorosos. Gracias, Alberto. Ahora queremos escuchar, Alfredo, sobre cómo fueron esos cambios y esos ajustes en la materia de medios audiovisuales. En medios audiovisuales, cinco. Bueno, Cristi, tú que estuviste por ahí, sabes que esa asignatura. Mira tú que cuando se suspendieron las clases, ya prácticamente habíamos terminado en el salón y todo era en el estudio. Y obviamente, pues los estudiantes con la expectativa del estudio de televisión, del switcher, del VTR, de las cámaras, de que íbamos a hacer el mini noticiero de Catedral de Europa, que entrevista, que el noticiero final. Y que ya prácticamente nos quedábamos en el estudio, en la modalidad de aprender haciendo. Y resulta que es miércoles para la casa. En ese primer momento fue complicado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo cuadramos? Pero como dice Alberto, como lo está comentando, Yo creo que al final, roto como ese primer instante inicial de cómo hacemos, la pregunta era, bueno, hagámoslo. Y efectivamente sirvió para darnos cuenta, recalco lo que decía ahorita, que no hay una sola manera de hacer las cosas y que igual podemos llegar a los objetivos de aprendizaje por otras vías. Y si bien, indudablemente, hay un manejo de tecnología, una apropiación de destrezas tecnológicas que no pudimos hacer, también es cierto que pudimos apropiarnos de otras destrezas tecnológicas que en estos momentos, particularmente en estos momentos, son las que están permitiendo que el periodismo se siga desarrollando. Así que unas por otras. De pronto, no hicimos aquellas, pero ahora hicimos otras que fueron, pues, realmente importantes en este momento coyuntural. Y todo el tiempo tratar de mantener un diálogo fluido con los estudiantes. Yo tuve ocho grupos de WhatsApp, ocho grupos con los estudiantes de mi asignatura, porque tenía ese número de grupos de estudiantes y con cada uno, cada grupo tenía sus particularidades. Yo sabía que los del martes eran de tal manera, que los del miércoles de tal, de jueves en la mañana eran así, que los del jueves en la tarde eran así. Entonces, pues, con cada uno de ellos, tratar de construir una relación con sus particularidades a partir del trabajo por WhatsApp, que fue muy importante. También utilizamos mucho la herramienta del Google Drive, fundamental. Hicimos contactos sincrónicos y asincrónicos que también fueron muy importantes. Yo pensaba que los estudiantes tal vez se cansaban mucho en lo sincrónico, pero pues los comentarios de ellos era que no, que lo disfrutaban también, la posibilidad de escucharlo a uno, porque lo que yo veía era o letricas o caritas de fotografía cuando nos conectábamos por Google Meet o por alguna herramienta similar. Pero bueno, en lo mismo también, no necesariamente teníamos que interactuar físicamente para poder trabajar juntos. Hay una interacción ahora mediada por tecnologías, pero sigue siendo interacción. Entonces, acomodado eso, yo creo que al final terminamos descubriendo que hay otras maneras de hacer las cosas. Y quiero recalcar algo, pues el otro semestre, a menos que pase algo muy raro, el otro semestre vamos a seguir trabajando bajo la modalidad remota. Y ¿saben qué? Pensando en los estudiantes que vienen, va a quedar espectacular la clase, porque ya con base en la experiencia de esta y cosas que uno ha visto que, mira, lo podemos mejorar de esta manera, esto ahora podría quedar mejor así, este trabajo se puede hacer así, este tema vamos a reforzarlo con estos contenidos. Mira que ahora en el mundo está pasando esto, en tal parte se está trabajando ahora esto a nivel de periodismo móvil. Trabajar con profesores de distintas áreas, profesor Franco, ¿qué está haciendo usted en periodismo? Trabajemos esto conjuntamente, lo califica usted desde este lado, lo califico yo desde este lado, y el estudiante está trabajando en un solo gran proyecto que viene inútil también al punto WOMI 5. Cosas que tal vez antes las teníamos allí y no nos dábamos cuenta, y ahora forzados tal vez nos estamos, nos estamos reaprendiendo en ese sentido, que podemos ver las cosas de manera distinta. Así que yo ya quiero que arranque el otro semestre porque les tengo unas ganas enormes a precisamente el poder trabajar la asignatura con lo aprendido este semestre, más las cosas que sabemos podemos hacer para mejorarla y poder desde allí seguir trabajando y seguir transmitiendo. Así que en últimas yo insisto en que la experiencia es positiva desde todo punto de vista positivo. No me pongo a pensar en lo que no hice en el estudio, estoy pensando en lo que puedo hacer con el celular y con las distintas aplicaciones, y sobre todo con el criterio y responsabilidad de los estudiantes que están asumiendo con mucha claridad la autonomía que les da el ser aún más conscientes y partícipes de su proceso formativo. Rofe, me gusta mucho lo que dice, pensando en el futuro, pensando en el siguiente semestre, y precisamente de eso es que quiero que empecemos a hablar en este momento, ya vamos a concentrarnos en lo que creo que es lo que más nos interesa a todos los que estamos aquí, y es el próximo semestre. Yo quiero en este momento que hablemos entre todos y ustedes nos cuenten a los estudiantes por qué es importante continuar. Cuéntenos por qué no tenemos que congelar el semestre y cómo toman ustedes, desde qué punto de vista ven esta situación. Nancy, cuéntanos. Bueno, yo quisiera citar una frase que precisamente con el vicerector tuvimos la oportunidad de conversar, y es, bueno, las cosas están bien, nos está yendo bien en este proceso. Hemos, de ningún, yo creo que en ningún momento hemos cuestionado la calidad que hemos ofrecido de la educación, por lo menos desde el departamento. Hemos estado convencidos de que se ha mantenido el nivel de la calidad. Los profesores han estado comprometidos con eso. Aquí lo que hemos hecho son ajustes a lo que han sido los contenidos de las asignaturas frente a una realidad que nos tomó a todos por imprevistos. Algunos lo han hecho en términos de metodología, otros lo han hecho, digamos, como ya en interacciones con sus estudiantes, han buscado las formas de tener otras formas de cercanía. Es decir, que han sido unos ajustes que, como resaltaba en la anterior intervención, han obedecido fundamentalmente a la naturaleza de la asignatura y también a lo que es el profesor. Y nosotros confiamos en cada profesor y en lo que cada profesor puede y de qué manera puede más bien enseñar estos contenidos. Entonces, yo creo que continuar, simplemente continuar, porque este fue el programa que ustedes eligieron, porque esta fue la universidad que ustedes eligieron, porque están al lado de un cuerpo de docentes, de profesores, que definitivamente mantienen el nivel del programa, el compromiso con el programa. Entonces, digamos que pongamos en duda otras circunstancias alrededor, porque obviamente, como sabemos, este es el tiempo de las incertidumbres, pero que la calidad del programa y la calidad de la educación que les estamos ofreciendo, ustedes no la pongan en duda y que no entre dentro de ese paraguas de la incertidumbre en ningún momento, porque es precisamente lo que nos ha caracterizado como programa durante todos nuestros años, 26 años que ya tiene nuestro programa y la vamos a seguir manteniendo. Entonces, no duden de eso. Esa es una razón para continuar. La segunda razón es porque, como todos los seres humanos en este planeta, lo que estamos viviendo en estos momentos, no nos puede llevar a tomar decisiones solamente basadas en el momento presente. No sabemos, estamos luchando contra un virus, no estamos luchando contra un Estado, contra un movimiento social, contra una nación, estamos luchando contra un virus, un virus que no sabemos cómo se comporta, un virus que no nos dice que habla, levanta la mano y dice en seis meses me voy. Entonces, no podemos tomar decisiones basadas en que en seis meses las cosas van a ser diferentes, ¿no? Obviamente, la universidad, el programa, estamos preparados para asumir el tiempo que dure todo este tema de contingencia, todo este tema de bioseguridad, lo vamos a hacer, pero las decisiones y nuestros proyectos de vida no pueden estar sujetos a unos tiempos en donde no sabemos realmente cuándo y cómo va a cambiar la situación. Pero que estamos adaptados, que lo estamos haciendo bien y que queremos caminar con ustedes, que ya sus profesores Alberto y Alfredo se los han transmitido de esta manera. Las experiencias han sido positivas. El próximo semestre, se los puedo garantizar, van a estar el doble de positiva porque realmente hemos ganado mucho, tanto ustedes como nosotros hemos ganado muchísimo en este proceso de aprendizaje. Entonces, al igual que Alfredo, no puedo esperar a que ya arranque el próximo semestre, tenerlos con nosotros y que caminemos juntos el 2020, ¿no? Y que cerremos este año entendiendo que ganamos muchísimo más de lo que pensamos que íbamos a ganar cuando tomó de improviso esta pandemia, ¿no? Entonces, vamos a salir adelante en este semestre con la calidad que nos ha caracterizado como programa. Eso en ningún momento va a bajar y pueden tener la certeza. Desde luego, estamos para atenderlos, para atender las dudas que ustedes tengan en cuanto al funcionamiento de las asignaturas. Entendemos que son muchos factores los que nos llevan a ustedes a hacerse la pregunta de por qué continuar o de por qué no continuar. Estefanía y yo estamos dispuestas a escucharlos, a orientarlos. Si son dudas de tema financiero, saben que también estamos allí para orientarlos y para apoyarlos y tener al máximo una solución. Entonces, simplemente la respuesta es continuemos. Muchas gracias, Nancy. Yo creo que es evidente que muchos estudiantes nos alarmamos en su momento y es totalmente normal y entendible que nos alarmamos por nuestro futuro, por nuestro semestre, por nuestra educación, por muchísimas cosas que teníamos en la cabeza, pero poco a poco esa alarma se ha calmado y nos hemos llenado de entendimiento y de paz, pero precisamente por eso están ustedes profesores para guiarnos y para aconsejarnos como lo hacen en el ámbito profesional, pero también en el ámbito de nuestra vida académica. Por eso, Alberto, quiero que nos cuentes desde tu punto de vista ese mensaje para los estudiantes y por qué debemos continuar estudiando el próximo semestre. Pues a mí realmente no me cabe en la cabeza que estén pensando en no continuar. En primer lugar, digo, si ustedes estudiantes fueran, no sé, como la generación de Arnold Arzada, como de Javier Franco, de Carolina Villanizar, de estos profesores de edad que tenemos en el departamento, uno lo entendería, pero que los mileniales, los centeniales estén diciendo no voy a continuar porque esto es virtualidad, eso a mí me sorprende tremendamente. No, yo creo que no se puede perder el tiempo, claramente. No podemos perder el tiempo. La virtualidad llegó y llegó para quedarse. Ténganlo claro. Esto no va a volver a ser igual nunca. Va a haber presencialidad. Seguramente algo, mucho de presencialidad. Pero la educación también va a ser virtual, va a ser una combinación entre virtualidad y presencialidad. Y va a haber clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Saben lo que va a pasar con la educación? Que los profesores se van a encontrar con los estudiantes en la virtualidad. Y van a llegar a un salón de clases a discutir, a debatir aquello que ya aprendieron, aquello que ya encontraron, aquello que ya buscaron. Eso es lo que va a pasar con la educación. No solamente en la Universidad del Norte, en el mundo. Porque es que la educación del mundo descubrió en lo virtual unas posibilidades inmensas y ya no va a renunciar a ellas. Pero además, yo quiero decirles a estos que están pensando y no sé por qué en no continuar, que ustedes no se pueden perder de ninguna manera la posibilidad de vivir esta experiencia. No lo pueden hacer. ¿Cómo van a perderse ustedes la posibilidad de contar, experimentar, vivir esto que es una cosa inédita, excepcional? Es decir, educarse en medio de esta circunstancia sobreviniente tiene unos desafíos enormes. Implica unas posibilidades que nunca habíamos contemplado, pero que están ahí. Y que es importante vivirlas, experimentarlas, manusearlas. ¿Qué se van a quedar haciendo? ¿Se van a quedar jugando PlayStation o durmiendo hasta tarde? Entonces, luego le van a contar a sus hijos, sí, cuando hubo la pandemia, allá por el año 2020, yo me quedé durmiendo porque ¿qué más hacía? Eso es lo que van a contarles, por Dios, ¿no? Lo que tienen que contarles es cómo se educaron en medio de estas circunstancias. Eso hay que vivirlo. Eso es como el que, perdón por el símil, pero el que vive un proceso bélico y entonces decide apartarse de eso y entonces esconderse debajo de una mesa o irse para el monte y esperar que pase todo esto y luego, no, eso no puede. Estamos en una especie de guerra y tenemos que vivirlo y tenemos que evidenciarlo y tenemos que dejarnos afectar positivamente por ello, de pronto hasta negativamente también, para probarnos en nuestro talante, en nuestra forma de ser, en nuestra capacidad para salir adelante, ¿dónde está esa capacidad de resiliencia que debemos tener como ciudadanos? Pues está ahí y ahí y el salón de clases virtual les está brindando la posibilidad para sobreponerse a esto que un día le van a contar al mundo porque ustedes son testigos excepcionales de esto que nos pasó y que probablemente no le ha pasado a otras generaciones y quién sabe si a otras le van a pasar. Gracias por tu punto de vista, muy inspirador en realidad y ahora quiero escuchar a Alfredo a que nos dé su mensaje y su punto de vista alrededor de continuar el semestre o no continuarlo, que muchos estudiantes tienen esa duda. Bueno, después de la referencia generacional que acaba de hacer el profesor Alberto Martínez, aplauso, profe, fantástico. Aquí estoy viendo que le mandan saludos a Anuarsal y Javier Franco. No sé si Carolina ya ha escuchado a profe espectacular. Yo tenía que decirlo, discúlpeme, pero tenía que decirlo. Ustedes saben cómo soy yo. Bueno, obvio, estoy completamente de acuerdo con el profesor Alberto. Este es un momento histórico. Estamos viviendo un momento especial. Sí que hay gente que dice, medio en serio, medio en broma, que ojalá este año se acabe ya, que qué tragedia, que lo que falta es que venga el heroide. Tantas cosas. Pero es el año que nos tocó. Es la época que nos tocó. Estamos viviendo un momento histórico y no lo estamos leyendo. Estamos escribiendo. Somos parte en estos momentos del libro de la historia. Y si tenemos la oportunidad como estudiantes de comunicación social y periodismo, que no es lo mismo, como estudiantes de comunicación social y periodismo, como contadores de historias, como narradores, es lo que somos. Todos los comunicadores sociales de estar allí en tiempo presente, en directo, activos, estudiando, trabajando, combinando, combinándonos nosotros en nuestro trabajo remoto, interactuando con los profesores, leyendo, analizando cómo es lo que está pasando en el mundo y en los medios. Eso es una oportunidad maravillosa. Si no la aprovechamos, puede que en un futuro nos tengamos lamentablemente que arrepentir, que lo lamentemos. Obviamente que habrá factores externos que puedan influir en que eventualmente alguien no pueda continuar, pero también ténganlo por seguro y con toda seguridad de Estefanía y Nancy les podrán hablar al respecto de que la universidad les va a brindar todas las facilidades posibles para que si tienen algún inconveniente económico encuentren alguna posible solución, alguna ayuda, algún camino, pero no dejen de estudiar, no piensen que van a esperar a que todo vuelva a ser normal. Es que si vuelve todo a ser normal, no aprendimos nada. Si no aprendimos lo que el mundo nos dijo en estos meses de pandemia y de aislamiento acerca de cómo relacionarnos con el mundo y cómo relacionarnos nosotros mismos y cómo redefinirnos como individuos y como sociedad, no hicimos nada. Y si es verdad que venga el asteroide y nos acabe por completo. Así que no nos quedemos por fuera de los libros de la historia. Afrontemos con dinamismo, con creatividad y con positivismo esto que viene y echémosle para adelante. De verdad, ya yo quiero que arranque el otro semestre. Estoy rayo, estoy que me dicto una clase y a mí. Gracias, profes, por este mensaje. Y ahora yo quisiera que habláramos de un punto que nos interesa a todos y por lo que ya personas están preguntando en el chat y es que, Nancy, cuéntanos desde nuestro programa de comunicación social y periodismo cómo se va a manejar lo virtual y lo presencial el próximo semestre. Vamos a tener materias que se ofrecerán de manera presencial, vamos a tener materias híbridas. Cuéntanos cómo va a funcionar. Ok, bueno, sí, yo sé que esa es como una de las dudas más importantes y de las inquietudes más frecuentes que hemos estado recibiendo de parte de muchos estudiantes. Bueno, la universidad nos ha pedido a cada departamento que hagamos, digamos, seleccionemos aquellas asignaturas que pueden ser dictadas completamente virtual y aquellas que pueden tener un componente semipresencial o mixto o un lente. Entonces, desde luego, esta decisión y esta selección se hizo de manera muy cuidadosa teniendo en cuenta las condiciones de, obviamente, del campus universitario en donde, obviamente, no podemos albergar en estos momentos con esta crisis el mismo número o ni siquiera la mitad de lo que alberga el campus universitario porque, desde luego, hay que mantener unas condiciones de distanciamiento social. Pero, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro programa, la naturaleza de algunas asignaturas, hemos seleccionado un grupo de seis asignaturas que son aquellas asignaturas que van a tener ese componente semipresencial y que va a estar focalizado en un punto específico del semestre académico. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser en unas fechas específicas muy seguramente entre los meses de octubre y noviembre. ¿Cuándo van a saber ustedes o cuándo van a conocer esa fecha? Pues, desde luego, los profesores de las asignaturas que ahora les voy a mencionar se lo van a hacer saber durante durante la primera semana de clase cuando ustedes tengan su parcelación, cuando ustedes tengan sus contenidos. A partir de ese momento ustedes podrán conocer cuáles son esas asignaturas. Entonces, son seis asignaturas. Realización de medios uno, realización de medios dos, realización de medios cuatro, realización de medios cinco y realización de medios siete, más fotografía y laboratorio. Esas son las seis asignaturas que tenemos identificadas. Desde luego, quiero hacer aquí una claridad. Esos son nuestros planes. Esos son, digamos, como las certezas que podemos tener en estos momentos. Pero tengamos presente de nuevo. Estamos luchando contra un virus. No sabemos cómo va a ser el comportamiento de todo este cuadro de aquí a los meses en donde estemos haciendo estas programaciones. Esperamos que todo se facilite para que ustedes puedan entrar al campo universitario y puedan tener estas sesiones prácticas dentro del campus. Dentro del chat había una pregunta de si hay estudiantes que realmente por temas de desplazamiento no pueden llegar durante la fecha en que se seleccione o que cada profesor identifique. Ahí estoy viendo la pregunta nuevamente para los que vivimos fuera de Barranquilla. Tenemos la opción de hacer el próximo semestre completamente virtual. Me lo pregunta Isabela. Isabela, precisamente esa fue tu pregunta y la que estoy respondiendo en estos momentos. Y Isabela, eso digamos que está digamos sujeto al momento en que suceda la sesión presencial y desde luego cada profesor tendrá que revisar la situación de estudiantes como tú que si se encuentran por fuera de Barranquilla, no pueden llegar, tendremos que ser lo suficientemente flexibles para poder digamos como solucionar el inconveniente que tú tienes y la forma en como tú vas a ser evaluada. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es si existen estas seis asignaturas con este componente semipresencial que entendemos que tenemos estudiantes que están por fuera de la ciudad y que tendremos que atender en su momento las necesidades de esos estudiantes si tienen dificultades para trasladarse hacia la ciudad de Barranquilla. Son muchos factores, son muchos factores y los entendemos. El estudiante que está por fuera tal vez por temas de transporte, de seguridad en el transporte, obviamente ningún padre quiere que su hijo vaya a tener el riesgo de tener el virus en el tránsito o en la movilidad, pero también están las condiciones en las que ustedes llegan a Barranquilla, algunos llegan a casas donde hay adultos mayores, no quieren exponer a estas personas. Entonces, quiero que sepan que somos sensibles, conscientes y realistas con las situaciones que puedan vivir los estudiantes que se matriculen en esas asignaturas cuyos componentes van a ser semipresencial. Entonces, todos los profesores lo saben, la universidad lo sabe, pero inicialmente tenemos identificadas esas asignaturas y de nuevo una frase del confinamiento y de la pandemia, en el día a día iremos tomando las decisiones pertinentes en cada caso. Entonces, yo creo que eso de nuevo responde de manera general, espero, la inquietud de los estudiantes de cómo va a funcionar el semestre. El resto, el resto de las asignaturas van a ser asignaturas 100% virtuales, de esa manera llevaremos a cabo los contenidos. Seis asignaturas semipresenciales, el resto completamente virtualizadas. Muchas gracias, Nancy, yo creo que esa era la gran duda que teníamos muchos, ya sabemos estudiantes, que vamos a tener nuestras clases virtuales y seis asignaturas van a ser semipresenciales. Pero ahora yo quisiera que el profe Alfredo Zabak nos contara a continuación cómo van a ser esas clases de medios audiovisuales. Cuéntenos detalles de esta materia que nos llama la atención a muchos. Las clases van a ser bacanas. Pero ya eran bacanas. Ya eran bacanas. Bueno, a ver, con respecto a lo que Nancy acaba de comentar, quiero agregar también importante que de toda la división, de toda la división de humanidades, el único programa que tiene asignaturas con estas modalidades de talleres presenciales, es decir, mixta, es comunicación social. Lo cual obviamente es una enorme responsabilidad para nosotros como programa y para los profesores que estamos en el área porque tenemos que cumplir con unos protocolos importantes, obviamente, de seguridad, de bioseguridad, y por supuesto tenemos que aprovechar muy bien con los estudiantes y para los estudiantes esas posibilidades. E igualmente, tal y como lo notaba la profesora Nancy, somos conscientes de que las condiciones son volubles, pueden cambiar en cualquier momento y que hay muchos estudiantes que por distintas razones puede que se les complique, que sea muy difícil el semestre que viene estar de manera presencial en Barranquilla. Entonces, los talleres, por supuesto, no los podemos organizar ni calendarizar ni pensar como venía pasando tradicionalmente que este mes hay uno aquí y entonces el otro mes tiene ese mismo estudiante otro por acá y dentro de tres semanas otro por acá porque no tendría, no sería operativo, no tendría mayor sentido decirle a un estudiante que está afuera o un estudiante que está en su casa no es que tienes que tomar bus tres o cuatro veces al semestre espaciado para tener que llegar a la universidad a unos talleres de esta manera así. Estamos trabajando para que esos talleres que vamos a ofrecer sean concentrados, es decir, en unos horarios específicos para facilitar precisamente desde el primer día que, por ejemplo, el estudiante de quinto semestre o de cuarto semestre o de tercer semestre dependiendo de los talleres sepa qué día qué día del semestre o qué días seguidos del semestre ya se sabe que se programa que tiene que estar en la universidad un determinado periodo de tiempo para poder tener esos talleres prácticos y que lo sepa de una vez que son que es un momento seguido y específico en el semestre y que le permite así programarse y al mismo tiempo nos permite a nosotros como institución poder tener previstas todas las condiciones de bioseguridad de limpieza de asepsia de los equipos y de los espacios para precisamente poder prevenir cualquier eventualidad eso es un trabajo minucioso muy muy delicado que estamos haciendo ya obviamente programando de la mejor manera para poder aprovechar muy bien estos espacios y vamos a trabajar Cristi y para todos los que nos están escuchando vamos a trabajar muy de la mano con las demás áreas del programa pues obviamente por mi formación y experiencia y por todo lo que he hecho en el programa me estoy ligado al área audiovisual pero los que han estado conmigo en clase saben que es una clase de periodismo y de entre otras cosas comunicación social es comunicación social periodismo en última los estamos formando ustedes para ser comunicadores sociales periodistas así que más que pensar en áreas que cada una de pronto se mueve por separado la idea es que vamos a tratar de trabajar mucho más armónica y conjuntamente por ejemplo si el profesor de periodismo está trabajando el tema de reportaje el profesor del área audiovisual aparte de los conceptos los conceptos estéticos y destrezas técnicas propias de la asignatura puede trabajar también reportaje desde el audiovisual entonces ese trabajo de investigación de análisis de trabajo con la fuente que desarrolla el estudiante para una asignatura por supuesto sirve para la otra y también buscamos con esto que dejemos de pensar en que los contenidos tienen una sola ventana posible sino que pensemos en la multiplicidad de ventanas que pensemos en productos transmedia en contenidos que sean líquidos amoldables a distintas ventanas tal y como está pasando ahora en el mundo es que no nos lo estamos inventando ahora es que esto viene pasando en el mundo desde hace rato ni siquiera es el futuro es el presente y que bueno que precisamente a partir de las coyunturas estemos de alguna manera como obligados a que ese presente no nos dejemos atropellar por el presente sino que le tratemos de sacar el mayor provecho así que en ese sentido vamos a tener unas clases de medios audiovisuales muy dinámicas muy hablando con el resto de asignaturas muy hablando también entre sí y aprovechando de la mejor manera posible tanto la tecnología que tiene la universidad como la tecnología a la que podemos acceder gracias a los dispositivos móviles y las redes sociales muchas gracias y ahora bueno hay varias personas en el chat haciendo distintas preguntas quisiera que Nancy en este momento nos las respondiera la mayoría de las preguntas se enfocan en las clases mixtas Nancy y es seguro que nos tocará regresar para los meses de octubre y noviembre o cómo van a funcionar más puntualmente estas clases mixtas sí muchísimas gracias Daniel por hacer esa pregunta bueno porque obviamente me exhorta a clarificarla un poco más cuando te digo Daniel y les digo a todos en los meses de octubre y noviembre son los meses en los que eventualmente estamos considerando seleccionar una o dos semanas en las que ustedes pueden estar en el campus universitario pero de nuevo no implica y con esto no quiero decir y aclarar que tengo estudiantes en Bucaramanga tengo estudiantes en otras partes que necesitan un tiquete de avión decirles que compren ya un tiquete para octubre o un tiquete para noviembre tienen que esperar en el mes de agosto cuando iniciemos las clases y el profesor les comparta a ustedes la parcelación para que el profesor les pueda indicar específicamente la semana en la que ustedes pueden estar considerando la opción de estar en el campus universitario pero de nuevo no quiere decir que ya es seguro que va a ser en octubre o que va a ser en noviembre va a ser uno de esos meses nada más unas semanas de esos meses o una semana de ese mes eso estamos todavía en proceso de calendarización simplemente es para que ustedes sepan que esa presencialidad no va a ocurrir inmediatamente arranquemos el semestre es lo que les quiero decir esa presencialidad va a tener lugar mucho más adelante finalizando el semestre académico entonces es importante que eso lo tengan muy 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 claro pero que las fechas precisas yo sé que ustedes quieren ya respuestas claras yo también quisiera respuestas claras pero solamente las fechas precisas las vamos a tener cuando iniciemos la semana el semestre académico perdón y posteriormente cuando el profesor les vaya confirmando entonces espero que de esa manera les haya quedado un poco más clara la pregunta y había otra pregunta de alguien que nos decía que si era posible no matricular en este semestre una asignatura de las que va a ser semipresencial en el área de producción de medios pero sí adelantar una asignatura de otro semestre ya respondo la pregunta de Valentina Roa voy a responder primero esta pregunta ¿cuál es mi recomendación y la recomendación también de la coordinación académica es matricule su semestre jóvenes de nuevo no sabemos qué va a pasar en enero del 2021 no atracen asignaturas vayan llevando a cabo sus contenidos como yo sé que quisieran obviamente y como Alfredo lo ha dicho pues sí claro todos quisiéramos la experiencia en vivo y en directo del tema de producción audiovisual pero les garantizamos la experiencia va a ser una experiencia de calidad les va a gustar y en últimas como comunicadores como periodistas tenemos que formarnos en todas estas tecnologías emergentes en el manejo en el buen manejo realmente de estas tecnologías emergentes entonces no hay necesidad de aplazar una asignatura mi recomendación es matriculen lo que tienen que matricular porque eso es parte de digamos como de la actitud y de las decisiones que debemos tomar en estos tiempos de COVID-19 no aplacemos vamos a hacer lo que tenemos que hacer cuando tengamos que hacer listo y había otra pregunta de Valentina que se me perdió no sé si alguien me ok Valentina ¿puedo no matricular la materia de modalidad mixta y en ese bueno esa es la que acabo de responder y en ese caso matricularla en el próximo semestre problema no va a haber lo que podemos decir un problema pero realmente lo que sí va a ocurrir es que vas a estar aplazándola sin la certeza de que más adelante pueda seguir siendo mixta entonces vamos a mover dos más pies sobre el terreno de las certezas y es que tenemos esa asignatura de forma mixta en el segundo semestre del 2020 te corresponde por plan de estudio entonces vamos a hacer y había otra preguntita allí que acaban de quitar ¿cómo serán puntualmente y más específicas las clases mixtas? yo creo que esa es una pregunta que bueno en este caso Alfredo puede responderle porque bueno él tiene una asignatura en clase mixta que es la asignatura de producción entonces no sé Alfred si de pronto quisieras elaborar más o menos un poquito cómo has ido visualizando el tema del componente mixto bueno como como tradicionalmente ha sido en el área audiovisual ustedes saben que hay varias asignaturas que tienen el componente teórico pero que también hay talleres que se dictan en el centro de producción audiovisual talleres de cámara talleres de sonido directo las clases de edición en el laboratorio de edición que eso es está calendarizado así que también obviamente van a tener que ser intensivas están los talleres en el estudio de televisión cuando se trata de producción multicámara y en el caso de séptimo semestre se venían realizando unos talleres de iluminación unos talleres también de manejo específico de cámara de altas prestaciones y unos talleres de sonido directo pensando ya en los proyectos finales y esos talleres se han ofrecido antes se ofrecían calendarizados es decir el estudiante se matriculaba en primer semestre recordarán algunos y ya desde el primer día de clase sabían que tal día de la cuarta semana y tal día de la octava semana tenían el taller eso estaba así desde hace dos semestres se venían ofreciendo no calendarizados desde el primer día sino que en el centro de producción audiovisual teníamos muchísimas muchísimos horarios y el estudiante se inscribía en el horario que más le convenía y también por supuesto ahí estábamos enfocados en tener un cubrimiento para primer semestre del 100% que era obviamente un grupo de estudiantes para nosotros pues muy muy importante como por supuesto lo pueden imaginar lo que vamos a hacer ahora es organizar los talleres de manera que no sean que los talleres no tengan necesariamente que estar amarrados a determinada semana del semestre sino que los talleres puedan dictarse de manera intensiva es decir si antes tenías un taller de cuatro horas aquí y un taller de cuatro horas por acá en un mes no programate para que vengas a un solo taller de seis horas en el semestre por ejemplo uno solo en el caso de por ejemplo primer semestre entonces ya será mucho más fácil pensar en bueno tengo que ir una sola vez a la universidad ahora nos vamos a ofrecer una sola opción única y si no puedes esa vez no más sino que vamos a ofrecer igualmente un abanico de posibilidades de horarios para que dependiendo de cuándo puedas te puedas matricular digamos escribir en ese taller al que solo tendrás que ir un determinado momento a la universidad lo vamos a hacer más intensivo lo que sí de todas maneras tenemos que trabajar es que por cuestiones de bioseguridad y de protocolo la oferta de talleres no va a ser todo el tiempo ni en todos los horarios porque no podemos estar ocupando todo el espacio en la institución va a haber acceso restringido y otra y otra serie de situaciones administrativas a las que tenemos que acogernos entonces por ejemplo digamos que concentraríamos talleres de primer semestre los lunes talleres de tercer semestre los miércoles por ejemplo talleres de cuarto semestre los jueves por poner un ejemplo entonces en o lunes miércoles o jueves se ofrecerán las posibilidades para que los estudiantes se inscriban en esos talleres como les digo de manera más intensiva de manera intensiva y buscando que sea una sola vez por semestre una sola vez por semestre ¿para qué? para que no dejemos de lado de todas maneras el componente práctico pero que también nos adaptemos a las posibilidades que nos permite en los tiempos que vivimos y para los estudiantes que están preocupados por miércoles pero ¿y qué hago? y si no puedo ir que estoy fuera y no puedo comprar un tiquete no alcanzo a ver también estamos trabajando desde el programa de comunicación social y lo vamos a hacer con el apoyo del centro de producción audiovisual en un número importante de tutoriales de videos tutoriales para que puedan complementar precisamente esa formación práctica vamos a tener la intención es desarrollar una serie de videos específicos dedicados a potencializar ciertas destrezas técnicas para que los estudiantes puedan repasar en su casa y quien no pueda estar igualmente pueda acceder allí a algo de conocimiento y con el SEDU este es otro proyecto grande en el que estamos igualmente estamos acompañados de ellos para formular incluso software entre comillas como de simulación es decir que por ejemplo vimos triángulo de iluminación el video que nos explica el triángulo de iluminación y después uno pueda en un software mover las luces y que el mismo software te muestre como quedó iluminado la escena tal y como moviste las luces estamos hablando ya incluso de un diseño digamos pedagógico con tecnología más ambicioso pero allá le estamos apuntando y desde hace rato desde hace rato venimos con esta intención pero le estamos acelerando ahora precisamente por los tiempos que estamos viviendo así que no que no sea motivo de angustia el tema de las clases de las clases vistas todo lo vamos a ir trabajando y manejando les vamos a dar distintas opciones de horario si los horarios por alguna razón por la razón que fuere no se acomodan igual está la opción de acceder a la información con los videos y con la posibilidad igualmente de tener tutoriales así que vamos a tratar de tener para ustedes un abanico de posibilidades que se acomoden a como les digo las realidades que estamos viviendo como institución somos muy conscientes de ello y créanme que lo que queremos es facilitar las cosas profe muchas gracias por esa explicación creo que nos ha quedado muy claro cómo funcionarían esas materias mixtas pero ahora quiero preguntarle a Alberto y que nos cuente un poco más sobre cómo se va a desarrollar la línea de periodismo y también la línea organizacional que son materias que no serán semipresenciales sino totalmente virtuales bueno la virtualidad no implica no hacer trabajo práctico de ninguna manera en periodismo pues digamos que la posibilidad de encontrar historias a través de dispositivos digitales a través de las autopistas de informaciones claras evidente por ahí se habla de periodismo de precisión periodismo asistido por computador periodismo de datos y esto lo probamos en este semestre el estudiante el estudiante pudo construir historias desde su casa y lo pudo hacer a partir de un riguroso ejercicio de búsqueda a través de estas autopistas de información pero de nuevo había que saber navegar y ese fue un ejercicio previo que hicimos cómo enseñar esos procedimientos para encontrar la fuente que es para valorar la fuente que es por ahí estuvimos revisando por ejemplo el trabajo de Gina Morelos la jefe de la unidad de datos del periódico el tiempo que nos ilustró muchísimo sobre qué buscar y cómo buscarlo y dónde encontrarlo por ejemplo trabajo práctico es lo que va a haber lo que no vamos a hacer es mandar al muchacho a la calle a buscar una fuente de información bueno recordemos que antes la reportería se hacía vía telefónica y que también tiene su encanto ver a los ojos a la fuente de información pero nunca antes tuvimos la posibilidad los periodistas del teléfono de encontrarnos con la fuente a través de un mecanismo con el que tenemos hoy enfrente y también poder mirarle a los ojos de poder entrevistarlo de tú a tú de hecho es mucho más fácil el acceso a la fuente de información por esta vía que buscarlo en su despacho o que casarlo a la salida de cualquier rueda de prensa y creo también que es el caso de la comunicación organizacional también va a haber mucha práctica es que hoy hay nuevas narrativas y ahí vuelvo otra vez al discurso de por qué privarse de este momento las empresas las organizaciones todas las organizaciones desde la más primaria que es la familia hasta las supraorganizaciones que son digamos los supraestados los estados globales están hoy reconfigurando su narrativa reconfigurando sus modelos de información reconfigurando sus modelos de interacción con las comunidades y hay que estar ahí el estudiante tiene que estar ahí aquel que tiene inquietud por la comunicación organizacional o que está abierto a escuchar algún discurso sobre comunicación organizacional tiene que estar en estas clases porque a partir de modelos a partir de estudios de casos a partir de la feria que va a ser comunicación organizacional se van a encontrar con el mundo maravilloso de unas organizaciones que se están reinventando para poder hacer parte de este mundo que está cambiando entonces olvídese que no va a haber práctica el hecho de que no asistan a una sesión con computadores o con cámaras no implica que no va a haber práctica de ninguna manera va a haber otro tipo de práctica pero práctica es lo que va a haber muchísimas gracias por este mensaje y por aclararnos un poco sobre cómo vamos a funcionar desde este momento los comunicadores sociales a continuación ya nos quedan solamente cinco minutos lastimosamente de este conversatorio en el que hemos hablado sobre muchas cosas y el mensaje final definitivamente es que debemos continuar debemos continuar estudiando y por supuesto continuar construyendo nuestros sueños y metas para eso entonces quiero que la directora de nuestro programa Nancy nos dé un mensaje final ese mensaje de despedida y de motivación para todos los estudiantes que estamos aquí conectados bueno yo creo que todos coincidimos en algo y es que que sí sí son momentos difíciles que estamos viviendo yo creo que como generaciones todas las generaciones actuales que nos ha tocado la época del COVID-19 coincidimos en que es un momento difícil que nos ha tocado a todos podemos tener la certeza y es un poco la tranquilidad que quiero transmitirles desde la universidad y desde el departamento de comunicación que estamos comprometidos completamente comprometidos de manera responsable manteniendo desde luego todos los estándares de calidad que nos han identificado y que nos han sido reconocidos a nivel nacional como un programa de alta calidad entonces el mensaje es ese el mensaje es a continuar que confíen en nosotros que confíen que realmente les estamos brindando unas condiciones que son de excelencias condiciones en las que ustedes pueden estudiar y continuar alcanzando ese sueño de ser comunicadores sociales y periodistas porque para eso se inscribieron en nuestro programa y que estamos dispuestos a caminar con ustedes y que nos permitan seguir caminando con ustedes que no dudamos en ningún momento de todo ese talento que ustedes tienen de toda esa energía de toda esa ansia por conocer el mundo y desde luego por conocer mucho más esta profesión y que estamos dispuestos a acompañarlos en este recorrido entonces no tomemos decisiones basadas en el miedo en la incertidumbre o en la ansiedad porque estas cosas van a pasar y cuando estas cosas pasen desde luego esperamos que cada uno de ustedes sientan tomé la mejor decisión no aplacé mi semestre académico continué con mi formación y aquí estoy celebrando este momento Nancy muchas gracias ahora queremos escuchar ese mensaje final de Alberto ¿qué palabras tienes para decirnos a todos? nada aquí estamos nos seguimos formando nos seguimos preparando para ustedes estamos aquí no porque seamos unos trabajadores oficiosos de una organización universitaria estamos aquí porque la vocación nos impone estar por el amor que le tenemos a este trabajo por el cariño que le ponemos a la relación con ustedes los estudiantes saben perfectamente que nos inspira saben perfectamente que no hay nada que nos agrade más que la gratitud de ustedes por alguna cosa que se hayan llevado de parte de nosotros no hay cosa que nos inspire más que el buen trabajo producto de un proceso en el que estuvimos acompañándolos no hay nada que nos inspire más que las enseñanzas que ustedes nos proporcionan a diario porque la forma más hermosa de enseñar es aprender como evidentemente lo hacemos nosotros créannos que no estamos aquí vendiendo absolutamente nada si nos van a calificar de vendedores bueno entonces califíquenos de vendedores de sueños vendedores de ilusiones que eso es lo que tenemos nosotros queremos construir con ustedes nuestros estudiantes una nueva sociedad queremos reconocer esa sociedad que se está formando de la mano de ustedes y lo hacemos con el mayor afecto con el mayor cariño con el amor que tenemos nosotros como docentes aquí los esperamos para abrazarlos así sea de manera virtual Alberto muchísimas gracias por este abrazo virtual y bueno ahora queremos escuchar a Alfredo Zabac y este mensaje para todos los estudiantes de motivación y para que sigamos construyendo metas hombre en esta vida que es tan complicada para ciertas vainas la única obligación que al final uno tiene es ser feliz vamos a ser felices y educarse poder leer preguntarse hacer tener inquietudes compartir con los compañeros compartir con los alumnos todo eso es felicidad en últimas la posibilidad de poder responderse una pregunta nos acerca aún más a la felicidad así que aprovechemos estos momentos llenos de inquietudes para precisamente buscar respuestas y a partir de esa respuesta ser un poco más felices hombre llémosle para adelante vamos con todas vamos de verdad estoy que me dicto una clase ya y entre otras cosas tengo que terminar de calificar por ahí hay algunos que estoy viendo que están como preocupados no se preocupen igual ya lo que fue fue hombre vamos a aprovechar vamos a aprovechar que el libro de la historia está abierto para que nosotros escribamos allí precisamente nuestra propia historia vamos a dejar que se pase que se nos pase esa posibilidad nos vamos a arrepentir enormemente después sigan siendo felices Alfredo profe muchísimas gracias a todos Alfredo Alberto y a Nancy por haber compartido esta tarde tan productiva tan inspiradora llena de mensajes y bueno ya saben a todas las personas que están conectadas que pueden seguir enviándonos sus dudas sus preguntas tenemos también a Estefanía Cepeda que siempre está pendiente de todos los estudiantes y está dispuesta a definitivamente resolver las situaciones de cada uno así que muchas gracias a todos los que se conectaron a todos los egresados estudiantes activos familiares de estudiantes gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba consocum en Twitter e Instagram y bueno definitivamente agradecerles a ustedes tres profes espero que puedan continuar finalizando este semestre calificando todo lo que les queda por calificar y estamos listos para avanzar el próximo semestre y empezar desde ya muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro del Departamento de Comunicación Social y Periodismo muchísimas gracias gracias chao 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 chao